Me acordé cuando vino mi visita En este día de lluvia Se me cruza una pared Resbalé Y sin quererme un día su cuerpo Luego me morí en su pecho Pero no me sentí bien Y sé que en la noche va a regresar En la hierba va a regresar Y mi boca le cantará Quise hablar Y tengo la lengua muerta Se me atrofia la conciencia Me conecto con su ser Hasta lloré Cuando se fue mi visita Nada es bueno, todo irrita Reflexionó sobre mi visita Y sé que en la noche va a regresar En la hierba va a regresar Y mi boca le cantará 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 Y sé que en la noche va a regresar Y sé que en la noche va a regresar En la hierba va a regresar Y mi boca le cantará Y sé que en la noche va a regresar Mi conciencia va a regresar En mi sexo va a regresar Y mi canto le cantará Oh, 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 oh Oh, 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 oh